Trabajadores del sector salud iniciaron una protesta fuera de las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud de Michoacán, ubicadas en la calle Benito Juárez, del Centro Histórico de Morelia. De acuerdo con María Griselda Lara González, enfermera del Hospital Civil de Morelia, la representación sindical del sector está afectada por el nepotismo y no se respetan los lineamientos establecidos en la norma para la asignación de plazas. Insistió en que hay gran inconformidad porque se han asignado plazas en la dependencia de familiares de quienes representan sindicalmente a los trabajadores, por lo cual exigen transparencia en este proceso. En este momento nos estamos manifestando, alzando la voz para que se transparente el proceso de cambio de códigos que se dieron en este mes de diciembre a trabajadores de la Secretaría de Salud, en donde existe una gran inconformidad y aparte también se han asignado plazas dentro de la Secretaría a trabajadores que han sido familiares de las personas que representan que se dicen representar sindicalmente a los trabajadores, que repudiamos precisamente esa ausencia de sindicalismo, de representantes sindicales, el pseudo líder de la sección 21 que ya lleva 11 años, más de 11 años en el cargo y no lo ha querido dejar. Con información de Adel Morales, Cuadratín al aire.